¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a ArturoGugar.com Después de tiempo, el día de hoy quería compartir con ustedes un video que he estado preparando hace unos días y que es ¿Qué iPhone comprar este 2017? Apple ha lanzado un nuevo modelo, aparte de renovar los modelos anteriores así que vamos a ir uno por uno definiendo cuál les conviene comprar a ustedes Vamos a darle un vistazo El primero de la lista es el iPhone SE A pesar de que tiene el cuerpo del iPhone 5 y 5S No se confundan, este teléfono es sumamente poderoso Por dentro tenemos todas las características técnicas del iPhone 6S Esto significa que tenemos 2 GB de RAM El procesador A9 Tenemos una cámara excelente en la parte trasera de 12 megapíxeles Y bueno, la única desventaja, diría yo, o ventaja para algunos es que tiene una pantalla de 4 pulgadas Es bastante pequeño para los estándares actuales Pero si buscan un teléfono compacto, pequeño, versátil, portátil Y ya están cansados de teléfonos grandes como este de acá Entonces el iPhone SE es una de las mejores opciones que van a encontrar en el mercado Sobre todo porque es una de las opciones también más económicas En esencia entonces el iPhone SE es un iPhone 6S Es una pantalla más pequeña Y las diferencias son mínimas Tenemos una cámara frontal que es de menor calidad que la del iPhone 6S Y además tenemos un Touch ID o lector de bollas antilares de primera generación La diferencia es que es un poquito más lento Pero es el teléfono más económico que van a encontrar Está disponible desde 32 GB por 349 dólares Y un modelo de 128 GB Así es, hemos visto ahora sí por fin un modelo de 128 GB Por 449 dólares Si buscan un teléfono compacto pero con una capacidad de rendimiento excelente El iPhone SE es una excelente compra Siguiendo el iPhone SE Entre los nuevos teléfonos tenemos al iPhone 8 y 8 Plus El iPhone 8 tiene un cuerpo que se parece bastante al 6 No les voy a mentir Sigue siendo el mismo diseño de hace 3 años Pero las grandes novedades son por supuesto la carga inalámbrica Ahora la parte trasera es de vidrio Lo que nos permite utilizar el Standard Qi para cargar el teléfono Además tenemos un nuevo procesador A11 Bionic Que es realmente rápido Y unas mejoradas cámaras que tienen unos colores más saturados Si les gusta la fotografía De hecho vale la pena irse por el 8 Plus Porque tenemos el doble sensor Es decir, tenemos un lente white o angular Y tenemos un lente telefoto Que nos va a permitir tomar mejores fotos en general Porque vamos a poder hacer un zoom Sin tener que perder calidad de imagen Además podemos usar los dos lentes para usar el modo retrato Que es donde el fondo sale desenfocado Y el nuevo iPhone 8 Plus tiene el modo de Portrait Lighting O iluminación de retrato Que nos permite variar a través de inteligencia artificial La calidad de iluminación Incluso podemos hacer desaparecer todo el fondo Para que el fondo quede totalmente negro Y tener una foto mucho más artística Estos teléfonos son una mejora incremental Del iPhone 7 y el iPhone 7 Plus Pero si buscan lo último y necesitan un teléfono nuevo Que tenga la mejor cámara que Apple ha producido solita Es una excelente opción Ahora, si no les interesa tanto la fotografía Si de repente la cámara o la carga inalámbrica No les llama mucho la atención El iPhone 7 sigue siendo una excelente compra El 7 y el 7 Plus son excelentes teléfonos El procesador A10 corre muy bien en iOS 11 Así que no van a encontrar ningún problema Si es que logran encontrar al iPhone 7 o 7 Plus En un modo más económico La gran novedad de iOS 11 y todo lo nuevo Es el tema de la realidad aumentada Y esas cosas funcionan muy bien en el teléfono del año pasado Así que no se van a estar perdiendo de mucho Si es que deciden irse por el iPhone 7 Después de todo tenemos el mismo look Un procesador que es sumamente rápido Que corre todas las tareas y todas las aplicaciones Sin ningún problema Y la misma cantidad de RAM que el iPhone 8 Es decir, 2 GB para el iPhone 7 Y 3 GB para el iPhone 7 Plus Por último tenemos al nuevo teléfono de Apple Que es el iPhone X O iPhone X, perdón Sí, Apple ha lanzado el iPhone 8 Y el iPhone X en el mismo momento El iPhone X es un rediseño total del teléfono Tenemos un nuevo look Tenemos una pantalla OLED Que se ve espectacular Tenemos la parte frontal Que es básicamente toda pantalla Y el reemplazo del Home Button O el botón de Home o el Touch ID Por lo que Apple está denominando Face ID Es decir, tenemos sensores infrarrojos Que miden la profundidad en la cámara frontal Para que así, en lugar de estar presionando el botón Para desbloquear el teléfono Lo vamos a hacer con nuestra cara Gracias a estos sensores También tenemos la posibilidad De hacer todo el tema de fotos retrato Con la cámara frontal Algo que no tiene el iPhone 8 Plus Y además tenemos dos cámaras un poquito mejoradas En la parte trasera Comparándolo con el iPhone 8 Plus Así es El iPhone X Perdón, no El iPhone X Es básicamente la fusión De los dos iPhones 8 Es decir, tenemos un cuerpo Que es ligeramente más grande Que el del iPhone 8 Pero una pantalla más grande Que el iPhone 8 Plus Además tenemos la doble cámara Y la nueva tecnología de Face ID El único problema con el iPhone X O el iPhone X Es que empieza a 999 dólares Con el modelo de 64 GB Así que si tienen la intención De pagar 999 dólares Y quieren un nuevo teléfono Con un nuevo diseño Yo creo que el iPhone X O el iPhone X vale la pena Pero están pagando No se olviden por el diseño Porque los componentes internos Como el procesador A10 Los 3 GB de RAM Todos también los van a encontrar En el iPhone 8 Plus Para concluir Les cuento entonces ¿Cuál planeo comprarme yo? Yo creo que me voy a ir este año Por el iPhone 8 Plus De 256 GB He estado utilizando Un teléfono de 256 GB Con el iPhone 7 Plus Y me costaría bastante Volverme a adaptar A un teléfono de menor capacidad Por otro lado Tampoco quiero pagar 1150 dólares Por un rediseño del iPhone X Sin mencionar que Es la primera vez Que Apple está utilizando Nuevas tecnologías Como es la pantalla OLED Después de usar tanto tiempo El CD Así que Digamos que no confío mucho En los primeros intentos De Apple No sé qué problemas Vayan a ver Con el sistema operativo Y estas pantallas OLED Que suelen tener problemas De retención de imagen Así que Me gustaría esperar Una segunda generación De repente El iPhone 11 Para pasarme A esta tecnología Este año Si planean renovar Me parece que el iPhone 8 Plus Es una excelente opción Si no les interesa Todo el tema De la mejorada cámara Por ejemplo El iPhone 7 y el 7 Plus Siguen siendo excelentes opciones Y finalmente El iPhone SE Me sigue pareciendo Una excelente opción Sobre todo Para aquellas personas Que buscan Un teléfono bastante compacto Y portátil Ahí lo tienen Esta es toda la gama De teléfonos De Apple iPhone SE Me parece una opción Muy buena Para ser económica Estamos frente a un teléfono Que sigue siendo sumamente rápido Y sumamente compacto El iPhone 8 y 8 Plus Si tienen mejoras interesantes Y a mi personalmente Si me llama la atención En tema de la cámara Sobre todo Porque es algo Que está esperando Que Apple mejorara este año Y por supuesto El iPhone X Que por fin Nos trae Todo el tema Del rediseño Que muchos Estábamos buscando Espero que les haya gustado El video del día de hoy No se olviden De darle like De suscribirse al canal Para enterarse Apenas hayan nuevos videos Denle click A esa campanita Y ya nos estamos viendo Muy pronto Yo soy Arturo Chao